Les saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Escuche esto. Las preocupaciones nos engañan. Lo único que hacen es agotarnos física y mentalmente. Las preocupaciones hacen que nuestra mente se nuble. Además, nos impide ver puertas de salida. Y lo más grave es que nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Por eso la Biblia es clara cuando nos invita a no preocuparnos. Filipenses, en el capítulo 4, verso 6 al verso 9, dice que por nada estemos afanosos, por nada, sino que todo aquello que nos afana, que nos preocupa, que nos inquieta, debemos llevarlo a los pies de Dios en oración. Eso dice Filipenses 4, 6 al 9. Mire, Dios no quiere que nos inquietemos. Dios no quiere que nos preocupemos. Por eso permítame compartirle en los siguientes minutos de cinco acciones que nos ayudarán a controlar, a no permitir que las preocupaciones nos dominen, nos controlen. Y esta es la primera. Mire, no podemos entregarle algo a Dios que no sabemos qué es. Por eso es necesario identificar que es aquello que nos está inquietando, que es aquello que nos está preocupando, que es aquello que nos está robando la paz. Mire, hay una historia en Lucas capítulo 8, verso 35. Allí nos relata de un milagro que Jesús hizo en la vida de un ciego conocido como Bartimeo. Este ciego quería un milagro de parte de Dios. Y Jesús, antes de producir el milagro, le pregunta a este ciego, oye, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Cuál es tu necesidad más importante la que quieres solucionar hoy? ¿Qué es lo que quieres? Y dice la Biblia que el ciego de inmediato le responde al Señor y le dice, mira maestro, mira señor, lo que quiero es recibir la vista. Bartimeo tenía claro qué era lo que quería. Bartimeo tenía clara cuál era su necesidad. Y cuando Jesús le pregunta, él responde. Lleva su necesidad a los pies de Jesús y Jesús hace un milagro poderoso. Mire, muchos estamos necesitando un milagro de parte de Dios hoy, porque estamos inquietos, preocupados, ansiosos, estresados, y queremos que Dios nos quite eso, queremos que Dios nos libre de eso. Pero ¿cómo entregarle algo a Dios que no sabemos qué es? Por eso le digo, identifique qué es lo que le preocupa. Eso es lo primero. Ahora, cuando ya lo tenga identificado, lo segundo que tenemos que hacer es entregarle esa carga a Dios. Escuche lo que dice el Salmo capítulo 9, versículo 10. Un Salmo que encierra una promesa extraordinaria que Dios nos da en medio de las preocupaciones. Escuche lo que dice Salmo 9, 10. Dice, tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados y los libras de angustias. El Señor protege a los maltratados y los libra de angustias. Eso es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Por eso es necesario entregarle esa carga, entregarle lo que nos preocupa, entregarle lo que nos inquieta. Pero quiero que sepa esto. Entregarle las cargas a Dios también implica aceptar la respuesta que Él tiene para nosotros. Puede que la respuesta de Dios no sea la que estamos esperando o la que yo quiero que suceda. Puede que no sea así, pero la acepto confiando que es lo mejor que Dios tiene para mí. Así no entienda su respuesta. Eso implica también entregarle mis cargas a Dios y escuche lo que sigue diciendo el Salmo 9, 10. Dice, los que te conocen confían en ti. Los que te conocen confían en ti. Y confiar implica aceptar la respuesta de Dios cualquiera que sea. No sucedió como yo quería. No sucedió como yo esperaba. Pero le digo, Señor, yo te conozco. Sé que tienes lo mejor para mí y por eso acepto tu respuesta. Así no la entienda. Eso es lo segundo que debemos hacer para manejar las preocupaciones. Número uno, identifico qué es lo que me preocupa, qué es lo que me inquieta. Y número dos, cuando lo tengo identificado, le entrego esa carga al Señor. Número tres, lo decíamos en la transmisión que hacíamos en nuestro canal de YouTube el domingo anterior, 22 de agosto. Allí hablaba de la importancia de soltar el pasado. Una transmisión que encuentra en nuestro canal de YouTube y allí hablábamos de un punto. Decíamos que es necesario disciplinar nuestros pensamientos. Y eso es lo tercero que debemos hacer. Discipline sus pensamientos. Mire, lo que va a hacer la preocupación es nada más y nada menos que dividir nuestra mente, nublar nuestra mente. Eso es lo que hace la preocupación. Ataca la mente. Quiere controlar los pensamientos. Por eso, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué es cautivar? ¿Qué es capturar todo pensamiento? Pues es analizar y tomar conciencia sobre qué es lo que nos pasamos pensando. Es cuidarnos de todo aquello que recrea nuestra mente. Mire, si usted y yo nos dejamos llevar por los pensamientos de preocupación, pues ellos nos van a debilitar, van a robar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz. Por eso, es necesario capturar todos nuestros pensamientos y llevar a los cautivos a Cristo. Preguntémonos el día de hoy, ¿nuestros pensamientos le están sacando una sonrisa a Dios? ¿Nuestros pensamientos están agradando a Dios? ¿Nuestros pensamientos traen crecimiento espiritual, crecimiento personal? ¿Nuestros pensamientos nos ayudan a relacionarnos con Dios? ¿Nos fortalecen o nos debilitan? Es clave analizar y tomar conciencia sobre qué es lo que nos pasamos pensando. La cuarta acción que debemos tomar para controlar la preocupación es esta. Cambie sus pensamientos. Luego de haber analizado qué es lo que pensamos, entonces, si nos damos cuenta que esos pensamientos están alimentando la preocupación, están alimentando la ansiedad, lo cuarto que debo hacer es cambiar esos pensamientos. Mire, el apóstol Pablo lo hacía. Él pasó por momentos difíciles. Él vivió momentos de mucha adversidad, pero jamás permitió que los pensamientos de preocupación le controlaran. Por eso, el apóstol Pablo en Filipenses 4.13 decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Cada vez que el apóstol Pablo enfrentaba problemas en la vida, cada vez que la preocupación trataba de robarle la paz al apóstol Pablo, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Cuando esté atravesando momentos difíciles, no alimente los pensamientos de dolor, de angustia, de tristeza y de preocupación. No, cambie esos pensamientos de dolor, cambie esos pensamientos de angustia por pensamientos de fortaleza en Dios, como lo hizo Pablo en Filipenses 4.13. Y la quinta acción para controlar la preocupación es esta. Haga su parte. Mire, Moisés, el gran líder del pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, se encontró frente al Mar Rojo. El mar les impedía seguir adelante. Hacia los lados, habían montañas, las cuales por tiempo no podían escalar. Y tras de ellos venía todo el ejército de Faraón a destruirlos, a atacarlos. Así que Moisés y el pueblo de Dios se encontraban rodeado de problemas. Y para completar, todo el pueblo que estaba dirigiendo Moisés no hacía sino murmurar, hablar mal. Y toda esa situación preocupó a Moisés. Pero Moisés, en medio de la preocupación, hizo algo muy inteligente y es que oró a Dios. Le pidió ayuda a Dios. Y la respuesta de Dios fue esta. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? En otras palabras, Moisés, ¿qué tienes a la mano para hacer? Y Moisés le dijo, Señor, lo que tengo en mi mano es una vara. Y Dios le dijo, pues coge tu vara, extiéndela sobre el mar. Y dice la Biblia que el mar se abrió y pasaron en seco. Hoy Dios también nos pregunta eso, usted y a mí, en medio de muchas situaciones difíciles que estamos viviendo. Y es, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos para hacer? Mire, en vez de preocuparnos, más bien ocupémonos. Sí, ocupémonos en dar lo mejor de nosotros. Pensemos un poco, ¿qué podemos hacer para que nuestra economía mejore? ¿Qué podemos hacer para que nuestra salud mejore? ¿Qué podemos hacer para que nuestra relación de pareja mejore? ¿Qué podemos hacer para traer unión, armonía en medio de la familia? ¿Qué tenemos en nuestra mano? Eso es lo quinto, hacer nuestra parte. Cinco acciones que nos ayudarán a controlar los pensamientos de preocupación. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional, por cada persona que lo escucha y que lo comparte. Dios, toda preocupación, toda ansiedad, todo estrés, lo llevamos delante de ti. Señor, esas situaciones difíciles de familia, del matrimonio, esas situaciones difíciles con nuestros hijos, la llevamos delante de ti. Esa situación económica, Señor, adversa, la llevamos delante de ti. Esos problemas que se levantan, lo llevamos delante de ti. Aquellas cosas que nos inquietan, que nos han robado la paz, la tranquilidad, el gozo, la llevamos delante de ti, Señor. Esa enfermedad, Señor, la llevamos delante de ti. Creemos que tú eres el Dios sanador. Creemos que tú eres el Dios proveedor. Creemos que tú eres el Dios que trae unidad. Creemos que tú eres nuestro abogado. Creemos, Señor, que tú eres el Dios sustentador y creemos que tú eres el Dios que va delante de nosotros. Señor, hoy nos proponemos no permitir que nada nos robe la paz, la fe y la tranquilidad, ese gozo que tú has puesto en nuestro corazón. Por eso decidimos hoy no preocuparnos, sino confiar en ti, confiar en tu respuesta, confiar en que tienes el control de todas las cosas. Hoy, Cristo Jesús, te declaramos como nuestro Señor, como nuestro salvador personal. Gracias por entregar tu sangre en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.